¡Ey! ¡Viva! ¡Por todo a las vistas! ¡A ver la cinturita, papacita! ¡Así vieron! ¡Ay! ¡Qué chula, llego a cargarle, Dios! ¡Esa chica es mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Una vuelta, compadre! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Qué no viere! ¡Los millones no tienes! Y no le deje el oído, esa botanquia me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que dejar hoy en mí Por esa tiempo yo no doy la vida entera Y aunque me atarde, la tengo que tomar Quisiera elegir ya yo busco la madera Pero mis días la tienen que esperar Y por eso no me estoy arrepiando esa botanada ¿Por qué Juan? Porque es orgullosa, bonita, tan chula, está bien buena Y es bien gritona Y por ahí se dice que no tiene dolor Y no le deje el oído, esa botanquia me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que dejar hoy en mí Y por esa tiempo yo no doy la vida entera Y aunque me atarde, la tengo que tomar Quisiera elegir ya yo busco la madera Pero mis días la tienen que esperar Ahora sí, te toca a ti, a ti también, a todo mundo ganar con liberación Ya te la sabes, ándale pues Un aperto chico mamacito, un aperto chico ¡Ay! ¡Santa, santa, 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 santa! Ahora ya se dice que no quiero yo Y aunque tú ya, y no le tengo miedo Es que ya no te acabo